Aplausos Aplausos Mariano Aplausos Veruz Mariano hacia atrás hacia atrás hacia atrás a la orilla abran los palcos por favor vayan a bajarnos por favor te vas a rodillas por favor tranquilos me llevo la foto me llevo la foto me llevo la foto me llevo la foto no crees que vinieron al medio que nos hubiera dicho que pasa que pasa que pasa